Superior de México, siendo las 15 horas del día 17 de julio de 2018, se declara instalado el examen profesional del pasante Daniel Montes de Oca Palomares, quien sustentará el documento recepcional Experimentación Científica y Tecnológica para la Enseñanza de la Historia 1, para obtener el título del Licenciado en Educación Secundaria con Especialidad en Historia. El jurado está integrado, Presidente, Maestra Rosa Ortiz Paz, su servidora, Secretario, Maestro Gerardo Daniel Mora Fernández, Vocal, Maestro Juan Gerardo Escamilla Gutiérrez y nos acompaña el Maestro Suplente, Doctor Milton Corso Estrada. Vamos a proceder, pueden tomar asiento. Daniel tienes 25 minutos para presentar tu trabajo. Buenas tardes, Maestra Rosa Ortiz Paz, Maestro Gerardo Daniela Hernández, Juan Gerardo Escamilla Gutiérrez. Mi nombre es Daniel Montes de Oca Palomares y les vengo a presentar mi propuesta didáctica que lleva como título Experimentación Científica y Tecnológica para la Enseñanza de la Historia 1. La siguiente presentación está abarcada por 5 capítulos. El primero es el concepto escolar, el segundo es el diagnóstico, el tercero es la propuesta didáctica, el cuarto son los talleres y los resultados y el quinto son las conclusiones. Empecemos con el tercero. La escuela secundaria técnica número 16, Tomás Alva Edison, se encuentra en la calle Salaberry número 1162 con esquina calle La Rioja. Se encuentra entre los límites de la ciudad y del Estado de México. Como podemos ver en la imagen, la escuela es lo que está rodeado. Es el centro del rectángulo amarillo y podemos ver dos ojos distractores para los alumnos que asisten a esta escuela. El primero es el Deportivo Estudal, donde los alumnos aprovechan la hora de entrada para irse a jugar a algún deporte como puede ser el fútbol o el mercado de San Pedro Zacateco, donde nos comentaron varios alumnos que se iban a esconder a ese mercado para poder entrar a la escuela y después se iban a un parque que está muy cerca de la escuela. Bien, esta escuela se encuentra dentro de una zona residencial, pero es curioso decir que la mayoría de estos alumnos no viven en esta colonia. La mayor parte de los alumnos proviene de municipios como Tlatelpantla, Coacalco, El Cadepec y Tecán. Dentro del contexto interno, la escuela está estructurada para albergar a 17 grupos, 6 para primer año que cuenta con una matrícula de 40 a 45 alumnos aproximadamente, 6 para segundo año que cuenta con una matrícula aproximadamente de 35 a 40 y se desintegra por el año de la universidad para tercer año, un grupo y vaya, son 5 grupos con una matrícula de 35 alumnos. El profesor que me asidió para desarrollar mi propuesta didáctica está presente, el profesor Víctor Hugo Comán Márquez, que también tuvo la licenciatura en Educación en Historia y que fue formado también bajo el modelo de Educación Histórica. Él me dio de una ficha para registrar todas las actividades que se iban realizando y así al final de cada evaluación no tener algunos problemas porque los alumnos no llevaran cuadernos o porque no se llevaran a cabo las actividades. El Cello indica que todos los alumnos por lo menos me escribieron la respuesta esperada dentro de los organizadores gráficos. Bien, el diagnóstico del grupo se basó a través de las matrices de aprendizaje. En un grupo con el que trabajó la propuesta didáctica era el grupo segundo y resultó ser un pasivo ordenado. Bajo esta matriz de aprendizaje se definen a los alumnos en cuatro tipos, en pasivo, en ordenado, en desordenado y en activo. Como lo pueden ver, mi grupo es pasivo ordenado y tomé como estrategia de control la rutina y el reto. Las actividades fueron autónomas y el aprendizaje que se esperaba de ellos era en intermedio, es decir, el conocimiento y la práctica. Bajo el modelo de, mi propuesta la desarrollé bajo el modelo de, modelo de educación histórica que fomenta la interacción de los alumnos con las fuentes primarias y que trata de hacer un poco a lado las narraciones historiográficas. Bien, para poder llevar a cabo el modelo de educación histórica, los alumnos, les tuve que dar a los alumnos clases interactivas. ¿Qué quiere decir esto? La relación que tiene el docente con el alumno. Los alumnos, frecuentemente en todo el desarrollo de la clase, están participando durante el inicio, el desarrollo y el cierre. El primer punto para lograr el aprendizaje bajo este modelo es la sensibilización, es decir, los alumnos van a interactuar con las imágenes, con los objetos que uno les presenta y bajo ella contextualizar el tema. Estas imágenes, esta sensibilización ayuda para contextualizar y no se entra directo al tema, se va enseñando a los alumnos qué es lo que podrían ver como las evidencias e inferencias. El segundo punto para lograr el aprendizaje son los organizadores gráficos. Es decir, con los organizadores gráficos los alumnos podrían comprender mejor algún tema histórico. Se basa bajo las palabras clave partiendo de una pregunta detenadora que se espera que necesita la aprendizaje clave. Para el último, para concluir con el aprendizaje se necesitan desarrollar proyectos o talleres. En mi caso fue el tema de iniciación científica y tecnológica. ¿Por qué actividades de iniciación científica y tecnológica? A lo largo de la enseñanza de la historia se ha considerado a esta asignatura como memorística y tradicionalista. Con un enfoque tecnocientífico trato de que los alumnos adquieran interés y relevancia hacia el tema que se puede ver que es la asignatura de historia. Para poder llevar a cabo las actividades de iniciación científica y tecnológica se deben de llevar a cabo análisis de fuentes, investigación también de las fuentes primarias. También se debe de tener una participación activa. Los alumnos deben de trabajar colaborativamente con sus pares y así se fomenta el respeto y la responsabilidad. Se tienen que utilizar diferentes materiales. Intenté que los alumnos utilizaran diferentes materiales que pudieran haber tenido una vida antes y darle una vida después, como ejemplo botellas de plástico, lufas, una caja de cartón, podemos ver cartones de leche y que ellos pudieran conseguir esos materiales fáciles en el medio en donde se desarrolla. La realización de los talleres y la obtención de todos los productos que se realizaron culminó en un museo interactivo en donde todos los alumnos debían de explicar a los familiares, a los directivos, a sus compañeros y a otros docentes de otras asignaturas en qué consistía cada aparato y para qué se utilizaban. La finalidad de mi museo interactivo fue tener una utilidad patrimonial, es decir, que los alumnos pudieran compartir en su vida patrimonial.